Bueno, con honor en la continuidad de Incluir Futuro Capital, hoy, Loreto. Exactamente, bueno, en Loreto también con obras que están relacionadas a la educación, que tienen que ver con el programa Incluir Futuro, así que trabajando. Hoy el 100% de los estudiantes secundarios de la escuela de Loreto están ya con computadoras y bueno, el programa está funcionando muy bien, así que es un gusto. La educación iguala, la oportunidad se lo decía tanto en el discurso de la capital cuando estén viendo el discurso aquí en Loreto, gobernador. Exactamente, que nosotros tengamos esta inversión educativa, es importante para todos hoy tener una localidad pequeña como es Loreto, con todos los chicos en la secundaria, con posibilidades y con este programa lo que hace es igualar oportunidades, sobre todo rompe esa brecha digital que podemos tener y nos ayuda a tener mayor terminalidad educativa también. Inaugurando una sucursal del Banco de Corrientes, casi la totalidad de la provincia, ¿cuenta con el banco ahora, con los servicios del banco? El 99% de la población de Corrientes hoy tiene servicios del Banco de Provincia de Corrientes, nos quedan algunas de inaugurar en algunos lugares cajeros automáticos, pero que nosotros estamos llegando a todos lados y hoy con una nueva sucursal del Banco de la Provincia, en Loreto, que permite incluir infraestructura económica, infraestructura bancaria también para brindar servicios y oportunidades también en Loreto. Sabemos que estamos trabajando mucho con los esteros de Libera y tener una sucursal ayuda a esa comercialización y ayuda a las posibilidades de los turistas que puedan tener infraestructura bancaria. Gobernador, ¿eso también posibilita la oferta turística? Bueno, tiene que ver también con eso, ¿no? Hoy Loreto está creciendo mucho en visitas turísticas, está creciendo en posadas, le invitamos a que vengan a hotelería, así que le invitamos a que vengan un fin de semana a Loreto y que comienzan a darle dinamismo a esto, que es un nuevo portal que abrimos hace muy poco a los esteros de Libera y que nos ofrece oportunidades de disfrutar, de conocer nuestra provincia. Inversión en materia deportiva, ¿no? Sí, bueno, ya terminamos una inversión de 30 millones de pesos, la remoción y la refacción del Polideportivo Municipal de Loreto, así que también acompañamos una nueva infraestructura. Volviendo al tema de conectividad que usted dijo en el acto en la escuela, ¿eso permitirá a un futuro evaluar de forma a distancia? Bueno, tiene esa posibilidad, ¿no? El alumno que por ahí no pueda en el futuro terminar los estudios secundarios, en lo que nosotros vamos a tener la posibilidad de tener una terminalidad de distancia y de manera que nosotros tengamos la mayor cantidad de jóvenes posible con secundario completo, que es la obligación legal que nos ha impuesto el ordenamiento jurídico a través de un deseo, que es justamente que todos podamos tener capacidades educativas igualadoras como es la secundaria.